Estamos en una política de inclusión, de inclusión, una política pública, una política educativa, de inclusión de chicos con discapacidades, de inclusión de chicos con síndrome de Down, al sistema educativo, pero también al trabajo, pero también a la participación en la vida social. Y en esto creemos importante que se garanticen los dos derechos, el derecho a la igualdad y el derecho a la diferencia. Creemos que son derechos que van juntos, que hay que garantizar el derecho a la igualdad, cuando las diferencias pueden discriminar, cuando las diferencias hacen exclusiones, pero también el derecho a las diferencias para que contemplando las diferencias que tenemos todos los seres humanos sepamos convivir con ellas, incorporar en las dificultades y en eso tiene que haber compromisos del sistema educativo, de formar a los docentes en política de exclusión, pero aparte de debatir con el conjunto de la sociedad cómo eliminar barreras que impiden la inclusión, cómo garantizar la inclusión plena en el acceso a los conocimientos, en brindar igualdad de oportunidades y también a una vida social, cultural, económica, de trabajo plena y la mejor para nuestros chicos. Así que bueno, una alegría poder estar firmando hoy este convenio, que vamos a profundizar, que vamos a tener otras instituciones de formación, que colaboren, así que bueno, un día de alegría. ¿Cuáles son los obstáculos más complicados para la puesta en marcha? Bueno, creemos que hay obstáculos que son físicos, que tienen que ver con garantizar en todas las escuelas la posibilidad de inclusión, todos los materiales, pero también otros que son simbólicos, de no haber trabajado el reconocimiento de todos, que todos podemos aprender, que todos somos diferentes y tenemos distintas posibilidades y también los obstáculos a dar trabajo concreto, a brindar lugares de promoción de derechos, de defensa del ejercicio efectivo de estos derechos. Así que bueno, estas son cuestiones que hay que debatir, que también creemos que los derechos de los chicos con discapacidad tienen que estar incorporados en la nueva ley orgánica de educación que estamos debatiendo.